El número al que llama no se encuentra disponible. Hola, Max. Karen, ¿cómo estás? Me había dicho Isabela que no ibas a venir, que tenías un problema. Necesitaba distraerme. ¿Te puedo ayudar en algo? No. Lo que pasó no tiene solución. Pero gracias. Prefiero concentrarme en trabajar, ¿sí? ¿Estás segura? Sí. Odio sentirme así. Prefiero enfocar mi energía en algo útil. Así soy yo. Y ahora más que nunca, porque Vanessa no me contesta. No sé si haya tenido problemas por la nota o si está enojada. No entiendo. No entiendo, pero me tiene muy mal.